Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Mendeley Aprovecho para daros un saludo desde el que hay Antonio Dujoa En este tutorial vamos a ver cómo personalizar un estilo concreto En este caso, el estilo latino humanístico Para ello nos vamos a la pestaña View de Mendeley Escritorio Estilo de cita, Citation Style, nos vamos a More Style Si lo tenemos instalado nos aparece aquí Pero en este caso, como yo sé que no lo tenemos instalado Pues voy a ir directamente, lo recuperaría desde Get More Style Bueno, aquí lo tengo ya seleccionado Y ahora le doy a botón derecho del ratón Y hago clic en Editar Estilo Y me lleva al Visual Editor En este caso, porque ya estoy logueada en Mendeley.com Si no fuera el caso, pues os logueáis ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en este estilo latino humanístico De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Pues lo que queremos es cambiar concretamente este elemento ¿Vale? Queremos que aparezcan las citas dentro de las notas Pues por el apellido ¿Vale? Y en mayúscula Queremos que Campbell, en este caso, y Pedersen Aparezcan mayúscula Bueno, como veis, yo tengo seleccionado el elemento que voy a cambiar Y automáticamente ya me señala dónde está Dentro de, bueno, el estilo este Del lenguaje que utiliza el Mendeley En este caso, repositorio de cita De estilos, perdón A ver, voy a ver si puedo Esto, abrirlo aquí un poquito ¿Vale? Bueno Entonces, vamos a hacer unos pasitos Como mucho cuatro Para conseguir ese cambio Que realmente es un cambio de formato ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es Desde Names Que es lo que tenemos activado Hacemos clic en el siguiente elemento que aparece Names Y le vamos a añadir El usar, ¿Vale? Este formato para las citas En las notas, ¿Vale? Le doy Name Part ¿Vale? Y ya me lo ha puesto ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso Nos vamos al siguiente paso Que sería Hacer clic otra vez en Name Y le decimos que nos ordene Aquí, Name as order Le decimos First ¿Veis? Y ya lo que ha hecho Que nos ha puesto el apellido delante ¿Vale? Le vamos a dar aquí Para volvernos hacia atrás ¿Vale? Ahora Vamos a darle otra vez a Name Y le vamos a decir Que nos ordene Todo ¿Vale? ¿Veis? Para que nos dé la vuelta Tanto a Campbell Como a Pedersen Y ahora Le damos aquí otra vez El último paso El último paso Sería ir al elemento Name Part Vamos a activar La mayúscula Le vamos a decir Que nos la ponga En Lowercase Y lo que queremos Que nos ponga En mayúscula Es el nombre Family Es decir, el apellido Y veis Ya lo hemos conseguido Así que una vez Que nosotros Guardemos este estilo Pues ya Nos pedirá Que abrirlo Con Mendeley Y ya Pues lo tenemos Directamente Para Como un estilo Personalizado Que podemos utilizar Bueno, como Simplemente deciros Que os dejo La descripción De estos pasitos En la descripción Del vídeo Por si os resulta De ayuda Y aprovecho Bueno, para dedicar El vídeo Y este tutorial A Bueno A los Investigadores Del departamento De la De la Facultad de Derecho De la Universidad de Sevilla Un saludo Y bueno Ya sabéis Que podéis dejarnos Vuestras preguntas Y comentarios En los vídeos Hasta Hasta otra